Muy buenas YouTube, ¿cómo están? Hablemos del capítulo 6 de The Acolyte, ese llamado enseña el corromper, la cual es la dualidad que representa lo que Kimir está haciendo con Oya. Para él es enseñar, pero los Jedi lo definirían como corromper. Para nosotros, después de ver esto, claramente es seducir. Llegamos a este planeta desconocido, que es el mismo donde Mei se había reunido con su maestro en el primer capítulo. Si bien geográficamente tiene mucho que ver con Akto, aquel planeta donde Luke entrenó a Rey y en el cual había una fuente de energía oscura enorme, de hecho al parecer Oya se encuentra con una criatura igual a la que vimos con Luke en ese planeta, también es probable que este planeta sea Valdepnik, que en el canon de Legends se establecía como uno de los pocos planetas con un suministro enorme de cortosis, el material del cual está hecho el casco de Kimir. No es por irnos directamente a las teorías, pero quizás sí. A este planeta se lo describe por tener vastos océanos e islas tropicales y tiene una relación directa con el Sith conocido como Darth Tenebrus, quien es nada más y nada menos que el maestro de Darth Plagueis, aquel que fuera a su vez el maestro de Palpatine que él mismo asesina y nos lo cuenta en la escena de la ópera en episodio 3. Todo esto se cuenta en la novela de James Luceno sobre Plagueis, que hoy por hoy no es canon oficial, o por lo menos eso es lo que creo, pero como ha pasado ya en varios proyectos de Star Wars recientes, algunos elementos de todo ese canon que era el universo expandido y hoy se considera como Legends, pueden tomarse como inspiración directa para estas nuevas historias. Tenebrus se interesó por el Cortosis en este planeta y junto a Plagueis se instaló para estudiar el material, pero ahí es en donde su aprendiz lo traicionó y lo asesinó, o por lo menos eso es lo que creyó, con Tenebrus logrando manipular los Midichlorians para traspasar su conciencia al cuerpo de su aprendiz. Como vemos, el asesinar al maestro es algo común en los Sith y me pregunto si algo de todo esto no podría adaptarse a Kimir y a un maestro misterioso que aún no apareció, poniendo al nuevo supuesto Sith en los zapatos de Darth Plagueis. Para sumar un poquito más a esta teoría, la nave en la que viaja Kimir y se muestra en este capítulo tiene muchísimas similitudes con las descripciones que se le da a la nave de Darth Tenebrus. Oya se despierta y ve como su herida está tratada, aunque no del todo sana. Esto demuestra las habilidades de Kimir pero también ciertas limitaciones. Al llegar donde está el guerrero ve que está tomándose un baño y en la frase más buscona del capítulo y posiblemente de Star Wars, Kimir dice que si ella no se va a sumar a su baño, le gustaría agarrar su ropa. Ahí es donde vemos la enorme cicatriz que lleva en la espalda, sobre la cual Oya va a preguntar más tarde y él le dice que fue obra de su antiguo maestro o maestra. Porque justo en este episodio tenemos la revelación de que Vernestra Rho tiene un sable de luz sospechosamente particular en forma de látigo y si vemos las formas de la cicatriz en la espalda, bueno, es uno más uno. Kimir admite haber sido un Jedi y conoce todas las formas de esta orden hace mucho tiempo, lo cual también instala que este tipo es bastante más mayor de lo que imaginamos, sin haberse cruzado con Oya en la academia. Su pasado Jedi lo relaciona aún más con los maestros más grandes que vimos en la serie, Sol y Vernestra, y que haya sido echado de la orden nos pone a Kimir en el mismo lugar que ocupó Ben solo como aprendiz de Luke. Su maestro vio cierta oscuridad en él y estuvo a punto de hacer algo terrible para prevenir que crezca. Vernestra pudo haber estado en esa misma situación. Pero ahora vayamos hacia otra posibilidad, porque en este capítulo Kimir también insinúa fuertemente tener conocimientos sobre el aquelarre de brujas que conocimos en Brendok y del cual Oya y Mei son las últimas descendientes. El guerrero dice que su objetivo es liberar el poder de dos, un concepto que nos llegó por parte de estas brujas en el tercer capítulo y vimos en acción en la prueba que Aniseia le presenta a las hermanas. Dos seres unidos por la fuerza maximizan sus habilidades y creo que esto también se puede llegar a relacionar con la ley de dos de los id, que siempre tendrá que haber un maestro y un aprendiz, ni más ni menos. Si Kimir tiene esa conexión con las brujas, quizás su maestra pudo haber sido un miembro de este aquelarre, cuya conexión con la fuerza o el hilo, como le dicen ellas, no escapa de habilidades que coquetean con el llamado lado oscuro, como vimos en la manipulación de la mente de Torbin. De hecho, la semana pasada, Yord dijo que sintió como Kimir se le metió en la cabeza al pelear, a lo que Oya dijo que su madre podía hacer lo mismo. Y sí, vimos a Aniseia hacerlo, pero la serie hizo bastante foco en que Oya y Mei tienen dos madres. Y una de ellas, Corel, estuvo sospechosamente ausente en ese incendio donde vimos a todas morir, y además, y esto sí sé que es bastante tirado de los pelos, lleva cicatrices similares a las de Kimir en su cara. Solo digo que tiene sentido que esta mujer, que lo perdió todo por culpa de los Jedi, quiera venganza y haya encontrado en un muchacho que fue echado de esa orden, pero tiene muchísimo potencial, un posible camino hacia ese objetivo de sangre. Esta mezcla entre el culto de Coril y la búsqueda de Kimir de poder ejercer su poder sin ser controlado o capturado por los Jedi también nos podría acercar al origen de los Caballeros de Ren, ese grupo que Kylo lideró en la trilogía de secuelas. En el cómic que explora más su filosofía, Crimson Reign, se muestra cómo los Caballeros de Ren quieren lograr una galaxia en donde la Fuerza no sea algo exclusivo de Jedi y Sith, e incluso llegan a enfrentarse a Darth Vader para lograr terminar con todo ese linaje. En este cómic también vemos cómo ellos se vinculan con la Fuerza en grupo para maximizar sus habilidades, algo que, como dije antes, es la que la red de brujas hace. Pero volvamos al agua y a este momento de indiscriminada atracción que propone Kimir, quien durante todo el capítulo va a presionar a Oya para que abrace esas emociones más pasionales que los Jedi la entrenaron para evitar, describiéndolas como el camino hacia el lado oscuro, la ira, el miedo o el deseo, por ejemplo. Esto hace que Oya primero explote de ira ante la presión de su nuevo maestro, amenazándolo con el sable de luz, y después, ya dentro de la cueva, pruebe el casco de Kortosis para quedar aislada de todo y conectarse con su verdadero ser. Por supuesto que la respiración profunda acá nos hace acordar a este momento, pero hablemos de ese lugar donde se esconde Kimir, ya que en este capítulo tenemos un plano dedicado exclusivamente a mostrarnos una beta de Kortosis atravesando la piedra, con lo cual entendemos que Kimir puso su refugio en medio de un depósito de este material para evitar que ningún Jedi pueda percibir su presencia o meterse en su mente. Sobre esto me gustó que el capítulo se tome el tiempo para explicar las propiedades del Kortosis, siendo lo más importante esta de aislar toda presencia externa y dar la posibilidad a las personas sensibles a la fuerza de conectarse con ellas sin interrupciones. Esto también podría explicar por qué Kimir en el capítulo anterior fue mucho más habilidoso una vez que tenía el casco puesto que cuando ya no lo tenía. Pero dejemos por un rato a los protagonistas de incontables futuros trabajos en Wattpad porque vamos a la parte del capítulo centrado en Sol, que tuvo sus problemas con May saliendo de Kofar. Después de intentar comunicarse con Bernestra y no poder, el maestro restaura el sistema de la nave y ahí es en donde lo vemos soltar toda su bronca y tristeza por lo que acaba de pasar. Esto lo aleja del camino Jedi de no dejarse manejar por emociones, pero es ese mismo estado emocional el que parece aclararle los pasos a seguir. Con la ayuda del MVP de Basil, se da cuenta que May no es Oya y la inmoviliza antes de que la joven lo lleve hacia otro lado. Lamentablemente es muy tarde para el pobre Pip, que a manos de May fue reseteado de fábrica o como nos indican sus luces parece haberse pasado hacia el lado oscuro. Una vez que May se despierta sentimos un cambio en la actitud de Sol, bastante más oscura de lo que vimos hasta el momento, y creo que esto es una pista falsa para hacernos sentir que el maestro está sucio como una papa, pero en realidad al contar por fin lo que pasó en el incendio de Brendok, podría llegar a lograr que May haga las paces con ese pasado y se quede del lado luminoso de la fuerza. A no esperar la llegada de Bernestra al lugar, siguiendo su propio camino, es posible que Sol se dé cuenta de que algo no está bien con los Jedi y decide llevar a May a otro lugar, quizás a Brendok, para reencontrarse con su pasado, o quizás su destino sea este planeta desconocido en donde están Oya y Kimir, aunque la verdad es que es difícil saber cómo encontraría ese lugar. Y por último tenemos a Bernestra, que todo este episodio se sintió incómoda. Primero, un senador presiona para saber de las actividades de los Jedi, a lo cual ella intenta alejarse lo más posible, después decide viajar a Kofar para saber qué pasó, para que todo un equipo de Jedi termine muerto, y al hacer esto tiene que viajar en el hiperespacio, lo cual le hace mal según se nos instala en el capítulo. Esto se relaciona con la habilidad de Bernestra que se cuenta en los libros de la Alta República. Ella tiene ciertas visiones del futuro, algunas imágenes que le llegan a través de la fuerza, y al viajar por el hiperespacio, esas imágenes llegan a toda velocidad y por montones. Sobre esto espero que nos den un poco más de explicaciones en los próximos capítulos. En Kofar, y por Dios, ¿qué es esto? Sí, en Kofar nos reciben estos dos planos mega tristes de Jackie y Jord, mientras Bernestra parece estar usando la habilidad que le íbamos a usar al Jedi Cal Kestis en los juegos de Fallen Order, que es la psicometría al repasar hechos recientes en el lugar. Cuando una Umbra Mod se acerque, Bernestra muestra su látigo de luz por primera vez en un live action de Star Wars, y es el mismo arma que ella muestra en Prueba de Coraje, uno de los libros de la serie de la Alta República. Estas armas son más versátiles que los sables de luz, pero bastante más frágiles, por eso es que no terminan de ser tan populares. Y sobre la historia de este arma, el látigo de luz se presentó en el primer cómic de Star Wars, la serie que salió entre el estreno de la primera película de la saga y el Imperio Contraataca. En esas páginas que contaban historias bastante random, vimos a una aprendiz de Vader llamada Lumilla usar un látigo de luz enorme para enfrentarse a Luke. Así que sí, esta variante es casi tan antigua como el clásico sable de luz Jedi. El compañero de Bernestra empieza a dudar sobre la inocencia de Sol mientras vemos al maestro huir de la llegada de este grupo, y de nuevo, creo que estamos ante una falsa pista sobre las verdaderas intenciones de Sol, pero me pueden contar ustedes en los comentarios qué es lo que sintieron con este episodio, además de estar absolutamente seducidos y seducidas por el lado oscuro. Gracias por llegar hasta el final de este video, no se olviden de que vamos a estar hablando sobre este capítulo con muchas más teorías y las cosas que nos gustaron, las que no tanto en nuestro debate con spoilers que hacemos todos los miércoles a las 22 horas de Argentina. Si quieren cualquiera de los usos que estamos usando de Star Wars, saben que pueden ir a winremeras.com, usar el código de descuento cámara en mano para llevarse todo a 10% de descuento en toda la tienda. Sin más, nos vemos en el próximo, si vos querés, chau. Gracias. 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 Gracias.